Esto iba a ser una reseña más, pero rápidamente terminó siendo un blog, y no sé si será la mejor opción para empezar a hablar de este tipo, pero en todo caso es la forma que más cómoda me está quedando en este momento. Sin un artista con un catálogo tan interesante y variado, elegir un solo disco de todos sus proyectos es meterse en un quilombo al pedo, además sería pasar muy por arriba del aporte real que ha hecho la música. Así que en fin, hablemos un poco de Mike Patton y listo. Este tipo viene dando vueltas desde hace mucho, incluso antes de incorporarse a Fate No More por allá a finales de los 80s y ganar cierta notoriedad con ellos. Casualmente fue reclutado por Gene Martin y Mike Bording para ocupar el puesto después de ver un show de Mr. Bungle, grupo que había formado junto a sus amigos del instituto y que posteriormente conseguiría firmar contrato con Warner aprovechando el envión de su primer placa junto a Fate No More. Bungle es una banda muy difícil de describir o ponerle un solo objetivo. Es rara, compleja, divertida, fascinante y más, pero es de esas cosas que deberían escucharlas ustedes mismos para hacerse un video. Tienen tres discos oficiales que son muy distintos entre sí y que en esas diferencias se empieza a ver lo singular de la personalidad del frontman y su particular visión sobre la música. El primero de ellos es un autotitulado que salió en el 91, producido por John Zorm, y musicalmente es un fiel reflejo de la imagen que manejaban por esos años. Hoy en día no sorprendería a nadie con tantas bandas enormes que le dan un lugar bastante importante a la estética y a lo teatral, pero bueno, Bungle venía haciendo esto desde mitad de los 80, mucho antes de grabar esta primera placa, y jugando un poco con lo absurdo y buscando generar cierto estado de incomodidad en el público. Lo mismo con su música. Esta primera placa es un carnaval de locura que cuesta digerir a la primera, o para algunos hasta cuesta tomárselo en serio directamente. Mezclan muchísimas cosas, desde funk, ska, metal, swing, y sobre la superficie, elementos que generan esta sensación de estar escuchando un disparate sin filtro. Pasan de cosas que suenan como una banda de psicópatas repasados en cocaína, a pasajes de esa música melosa de viejos comerciales de TV, o también esas melodías terribles de películas de terror ochentosas como Halloween o Viernes 13. Creo que es importante apelar al sentido del humor para disfrutar de este disco, porque en gran parte con eso mismo, y con cierta ironía como eje, están compuestas sus canciones. Están en la estructura, en las letras, y en la interpretación del mismo frontman. Por ejemplo, The Girls of Porn, que ya con ese nombre se sobreentiende que va de un tipo que está solo en su casa matándose a pajas a más no poder, o Carrusel, que pinta imágenes bastante bizarras con esa melodía caricaturesca, medio retorcida, y estrofas que hablan de una feria o parque de diversiones bastante siniestro, que justo en el momento que uno se pone a hilar lo que va diciendo, salen de golpe con una línea totalmente fuera de lugar, preguntándose si Warner les dejará sacar este disco. Ojo, se puede interpretar como que es simplemente un chiste interno, parte de ese espíritu, me importa toda una mierda de la banda, como también puede ser una frase que le da un nuevo significado a la canción, y lo deja bastante a la vista. La forma de cantar de Patton está en la misma línea que el resto de la banda, no para de reírse de sí mismo, aunque para nada pienso que la idea se base en ser una parodia de algo o en la comedia solamente. Tanto músicos como el vocalista en cuestión se despliegan con una versatilidad y fluidez que evidencia el altísimo nivel de la banda en general. O sea, es un disco en donde estaba mucho más suelto que en The Real Thing, naturalmente porque ahí, además de ser el pibe nuevo y de tener que apegarse a algunas reglas, Fate No More es otra agrupación con nombre propio y sus canciones exigen otra cosa de él, a pesar de que también, a medida que pasó el tiempo, fue inyectando su personalidad dentro de la propuesta. Pero nunca es el mismo Mike Patton saltando de un proyecto a otro, y a veces ni siquiera dentro de la propia discografía de una de sus agrupaciones en especial. Disco Volante es todavía más experimental que su predecesor, y en California casi parecen otra banda distinta, yendo en una dirección mucho más refinada, sin perder la línea de lo que venían haciendo, pero en una forma más adulta si se quiere. También tiene que ver con el crecimiento como artista, y con las incorporaciones de nuevas inquietudes en el camino. Pero bueno, en síntesis, Mr. Bangle es una banda única, es uno de sus proyectos que más me gusta, y que más recomiendo siempre, pero no diría que es lo más jugado o desquiciado que ha hecho el cantante en su carrera. En 1998 Patton graba un demo bajo el nombre de Diabolik, y se lo envía a Buzz Osborne de los Melvins, Trevor Dunn, viejo compañero de su primer banda, y a Igor Cavalera de Sepultura. Esto con la intención de reclutarlos para formar una especie de supergrupo que tenía en mente. Cavalera no acepta la oferta, pero tiene el gesto de sugerirle el nombre de Dave Lombardo para ocupar el puesto, y es así como queda conformada la alineación de Fantomas. Puedo decir sin ninguna duda que está dentro de las propuestas musicales más extrañas que escuché en mi vida, y eso que he escuchado cosas extrañas. El primer disco de ellos yo lo conocía como Amenaza al Mundo, pero según internet es otro autotitulado que rompe con un montón de esquemas preestablecidos, como por ejemplo, ¿qué es para nosotros una canción? o ¿qué necesita tener para ser considerada como tal? Primero que nada, ninguno de los 30 tracks de este material tiene letra, o en todo caso una forma tradicional de letra. La voz funciona casi como un instrumento más, expresándose en una especie de lenguaje onomatopéjico. Segundo, todos los temas del disco, que muchos de ellos no siquiera llegan al minuto de duración, están bautizados como Libro 1 y un número de página del 1 al 30. Y tercero, la estructura de estas composiciones es totalmente desconcertante. Si no hubiera visto algunos videos de ellos tocando en vivo, diría directamente que no hay estructura, y que todo es medio improvisado. Pero no. Al verlo a Patton dirigiendo a sus compañeros y tratando de repetir de forma idéntica a cada arreglo, evidentemente hay cierto orden en ese caos. No sé, es un disco que me generó muchísima confusión y al mismo tiempo me tuvo muy embobado. Y ojo, no es algo que me pase siempre. No significa que porque una banda haga música súper abstracta o desafiante, automáticamente a mí me va a parecer una genialidad. No es así, o por lo menos no tendría que ser así. Cuando algo atrae es porque algo transmite, sea lo que sea. Igual, si les interesa investigar un poco de este grupo, me parece que la segunda placa, que se llama Director's Cut, puede llegar a ser una experiencia un poco más llevadera. Es un disco en donde hacen unas reversiones demenciales de bandas sonoras del Padrino, Twin Peaks, Cabo de Miedo, La Profecía y algunos más. Y viendo que me fui muy al carajo hablando de estas dos bandas, cabe aclarar que hay mucho más para destacar de la obra de este tipo, como Pippington o Lovach, que son dos proyectos más orientados en una dirección medio trip-hop, si se le busca una etiqueta para ponerle. Mondo Cane es quizás una de sus obras más ambiciosas, tomando un puñado de canciones populares de Italia e interpretándolas en compañía de una orquesta bastante grande. O Tomahawk, que es otro peso pesado de su catálogo, e igualmente recomendable, con estilo de rock duro y simple, medio punk y grubero, con su toque de excentricidad también. No podía ser de otra forma con este tipo. Personalmente recomiendo los dos primeros y el último lanzamiento que sacaron. Me parece que son la mejor opción para introducirse, porque Anonymous también está muy bien, pero es un salto de nuevo a lo muy abstracto y es casi una excepción dentro de la discografía. Una especie de obra conceptual o tributo a la música de los antiguos nativos norteamericanos. Los otros tres discos son mucho más centrados en el sonido Tomahawk y se mantienen estrictamente dentro de la línea que marca la identidad de la banda. Hablando ya de una forma general y no tan específicamente de cada banda, es un artista muy intrigante, por sus métodos y por el hecho de no haberse casado con ningún género en especial. Y no diría que reniega de que se lo vincule con el metal o el rock pesado, pero creo que también se preocupa de que no sea eso lo que lo define. Siempre se mantuvo en movimiento, explorando distintas facetas de la música y es un poco lo que lo hace un tipo interesante, lo impredecible de su personalidad. Solo con ver las diferentes colaboraciones que ha hecho nos podemos hacer una idea. Incluso se extiende a las bandas que graban para su sello discográfico. Generalmente selecciona artistas con más de un proyecto que no pueden dejar el culo en un mismo sitio por mucho tiempo o grupos jóvenes y no tanto, con un estilo propio y diferente que obviamente tienen que ser interesantes para él. También es un tipo bastante peculiar dentro y fuera del escenario. Nunca le ha temblado el pulso para declarar lo que se le cantara a las bolas. Lo cual le ha valido algún que otro enojo por parte de un colega, pero qué sé yo, en cierta forma siempre le chupó todo un huevo. Es como si el ambiente del rock y lo que gira alrededor fuera una gran broma para él. Ahora parece que está un poco más tranquilo. Quizás porque con cincuenta y pico de años encima está un poco más maduro. O capaz que los entrevistadores le encontraron la vuelta para no aburrirlo ni lograr que se tome en serio las preguntas que se le están haciendo. También seguramente a estas alturas él debe tener una espalda lo suficientemente ancha como para elegir qué entrevistas hacer o qué preguntas responder y cuáles no. Como sea, volviendo a la música. Hay muchísimos más proyectos en los que ha participado y que incluso sin ser siempre la mente maestra que está detrás ha logrado ser un factor importante para generar interés. Por ejemplo, Dead Cross, que es una banda que armó Dave Lombardo hace un tiempo ya, por lo menos para mí, desde el momento que reclutó a Patton para las voces, ganó una cuota extra de notoriedad, sin desmerecer el peso del nombre de Lombardo. Pero no se puede negar que tener a este tipo cantando en el disco genera otra expectativa. No incluí este material acá porque es bastante reciente y no he tenido mucho tiempo para escucharlo a fondo. Ah, y tampoco a Fate No More porque es el grupo por el cual casi todos llegan a él y además ya le va a llegar su docena individual o blog o lo que sea. Así que bueno, esto es apenas la punta del iceberg de todo su trabajo, pero espero que haya sido mínimamente interesante y que aquellos que tengan ganas de explorar alguna de sus obras tengan la predisposición o la paciencia para encontrarle a la vuelta de ser necesario y disfrutarlo, que es lo que importa a fin de cuentas. Lo de siempre chicos, salud, abrazo a quien esté mirando, nos vemos la próxima.